Bueno, bueno, al fin estamos acá ya para tocar, ¿eh? Casi a la una de la mañana. Queríamos agradecer a la gente que nos invitó a tocar a Cajamarca. Pero nosotros es una vaina de puta madre porque nosotros venimos en el 96 y cuando llegamos no había ni una sola banda. Y dejé acá regresar después de tres años y encontrar una escena como la que hay acá y espero que la sigan apoyando, ¿no? Esto es, este, pucha de moño. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Música Música Cuchillos que vienen, cuchillos que van, gritos que gritan ¡Vos, calles! Seres marchitos en un rincón, callados perdiste mi mar, perdón Toda mi persona cambia mis santos Toda mi persona muere mi persona Yo, 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 yo które miistan Música No saben cómo se pasó, así no era cuando empezó Dulces caricias, dulces abrazos, ahora solo con la vida son Mi pera y mi gola, canta y mi pañal, llora y mi gola Muere y muere, muere y muere Su hueso te hizo para enterrar Aquel que quiera, los perros se matan Uno por uno, ahora te toca ¡La fe de mi gola! Mi pera y mi gola, canta y mi pañal, llora y mi gola Muere y muere y muere 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 y muere y muere y muere ¡Gracias! 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 Seguro que la llena bien rápido ¡Gracias! 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 My metros concharrota ¡Hoy los tengo a calmar! ¡Es correcto! ¡DIDA vieja! ¡A whether it is a cava y i satisfaction! ¡Y no let's koponia! ¡Nalla bama навер en elni 10 no está vencida، ¡Y no lo hemosета robar! ¡Gracia! ¡Gracias! 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 Hoy yo vengo para contarte lo que tengo para ustedes Más comida para los pobres, más saludos, más café Más cultura y deportes, milagrones que tenen Y no me canso malas, porque vengo a Roma ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!